El Corsa Eléctrico ya es una realidad y por primera vez le hemos podido ver en Zaragoza. Será el primer vehículo 100% eléctrico que se fabrique en España y el primero que solo consume energías limpias de todo el grupo PSA. Es el primer paso de la multinacional francesa para su electrificación, con el objetivo de que el 100% de sus cuatro marcas tengan versiones eléctricas en 2025, aunque son conscientes de que todavía tendrán que convivir con los vehículos diésel y gasolina. Porque todavía no todo el mundo puede acceder al coche eléctrico, porque todavía no tenemos lamentablemente las infraestructuras necesarias para que todo el mundo pueda tener un coche y utilizarlo como le apetezcan. Porque todavía no tenemos un precio que sea competitivo con versiones diésel y gasolina, porque faltan quizá un plan de incentivos a nivel nacional, como sucede en otros países de Europa, donde es más fácil adquirir un coche eléctrico. Este Corsa eléctrico tendrá una autonomía de 330 kilómetros gracias a una batería de 50 kilovatios, que podrá cargarse del 0 al 80% en apenas media hora. Esto permite realizar viajes a media distancia y da total libertad al conducir por la ciudad. Cuenta también con un sistema de regeneración de carga con la energía de las ruedas. Tan listo el coche que carga cuando se conduce. Esto es porque tiene un sistema de regeneración de carga mediante la energía cinética de las ruedas. Mediante la retención, es decir, si por ejemplo vamos en ciudad y nos acercamos a hacer un semáforo, si dejamos de acelerar el coche va a retener y esa energía cinética que crean las ruedas cuando el coche se está deteniendo carga la batería. El Corsa se fabricará en exclusiva en la planta de Figueroelas, su casa desde la primera versión en 1982. Esto supondrá un espalderazo a la competitividad de la fábrica y al trabajo de más de 5.000 personas. Es una fábrica histórica para Opel anteriormente, para General Motors, ahora es para PSA, una de las mejores fábricas del grupo, sin duda a nivel mundial. Y la llegada del Corsa creo que es muy positiva para la planta porque precisamente incorpora la plataforma CMP a la producción y por tanto permitirá ser flexibles en la producción, permitirá también que la actividad, confiamos todos en la historia del Corsa, sea al mejor nivel del grupo. En las primeras semanas de octubre comenzará la producción en serie de la versión diésel y gasolina, mientras que el modelo eléctrico se empezará a fabricar en los primeros meses de 2020.